Amigos, bueno, nos encontramos aquí en un... parece como algo abandonado, ¿no? No parece, es algo abandonado Aquí la gente trabajaba con madera, así que no les extrañe si ven madera atrás Ahora sí, prepárate porque hoy te voy a contar una historia que me pasó mientras trabajaba en otro lugar Así, lejos, lejos, lejos Así que tú vas a ser testigo de lo que me sucedió trabajando Bueno, no me permiten decir el nombre, pero me sucedió trabajando Así que comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como todos los días, iniciaba mi jornada rural, ¿no? Como todo buen mexicano Todo iba bien, hasta que me tocó entrar un día en la noche Bueno, de hecho me quedé hasta tarde Estábamos ahí trabajando duro y tal, duro y tal ahí Trabajando, trabajando Y que de repente le hacen... Y yo volteé, ¿no? Y le dije, ¿qué pasó? Y el otro me contesta ¿Qué pasó con qué? Y yo le dije, pues no sé, me hablaste, ¿no? Y me dice, no, 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 yo no te hablé Yo me quedé pensando Entonces no le tomé importancia Y seguí trabajando, 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 trabajando Bueno, ya después de eso Dije, pues voy al baño Ahorita regreso, cúbreme Me lanzo al baño Y llegando, o sea, nomás éramos dos Dos que estábamos en turno Llegando al baño Entré normal, ¿no? Como todos Entré Y que me tocan la puerta del baño Sí, me tocaron la puerta del baño ¿Pueden creerlo? Entonces, pensé que era una broma de mi compañero Pero no, no fue así Porque cuando salí Vi que alguien se escondió atrás del bote del baño El bote, un botezote así grandote, grandote Y les vi que se escondió algo Yo me asomé Y al asomarme Había nada No había nadie O sea, ¿pueden creerlo? Entonces, tanto fue mi miedo Que salí, ¡fum! Corriendo de ahí La verdad La Netflix Vamos a otra cosa antes de irme Si tú crees en fantasmas O has visto algún fantasma Házmelo saber Por favor Que a mí me encantan esas cosas Suena raro Amigo Si te gustó este video Por favor Ya suscríbete Por favor Ya suscríbete Y regálame tu like Por favor Que me ayudas demasiado Dame tu like Suscríbete Que se yo Ah Y sígueme en mis redes sociales Que es Facebook ChrisWitch En Instagram Como Arroba ChrisWitch Y Ya sabes Si te gusta el contenido Que subo Suscríbete Ya no tengo más que decir Así que Yo soy ChrisWitch Soy mexicano Aunque tenga rasgos europeos Cuídense Hasta la próxima Chau